a toda la fuerza del mal. Y desde luego, esto es algo que se estaba esperando. La semana pasada yo dije que había como unos sentimientos no muy cristianos en la postura de Juan. En el 18. Porque era como de venganza, y aquí vemos de esperanza. El concepto de la gente hecha, ¿no? Pero ahora vemos aquí que la alegría no es solamente de Juan. Aquí la alegría es de toda la naturaleza, la alegría de los 24 ancianos, la alegría es de toda la representación celestial. Por fin llegó la hora de la venganza del Dios de Israel. Y por lo tanto, esa expresión de aleluya declara lo siguiente. Por fin llegó la salvación. Por fin se manifiesta la gloria. Por fin se manifiesta el poder de Dios. Desde luego, lo que los mártires estaban esperando era la hora de la venganza. Y esto es algo que tal vez en el marco cristiano nosotros tenemos una concepción distinta por el hecho de que a nosotros se nos ordenó orar por los que nos persiguen, orar por los que nos ultrajan y bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Y desde luego, pues, esa es la postura que prevalece. En el caso de Juan, Juan está en una posición cristiana, pero está dentro de un contexto judío. Y dentro del contexto judío, obviamente Israel no tenía ningún reparo en decirle a Dios, a mí bendíceme, a mi enemigo que se nos lleve el diablo. La forma de concebir ese concepto de la fe para el judío era llana y sencillamente como que Dios no puede estar del lado del que me hace la mano. Si no, todo lo contrario, Dios va a estar del lado mío y el que esté en contra de mí, Dios lo va a destruir. Y el judío lo expresaba así, con perfecta claridad, pero llegó un momento en que lo expresaba ya con un prejuicio bien marcado contra la gentilidad. A tal punto que en el tiempo de Jesús, el judío oraba y decía, todos los gentiles son el combustible que Dios usará para avivar el infierno. O sea, y desde luego Jesús tuvo que confrontar esa postura de tanta hostilidad del pueblo judío hacia la gentilidad. Y entonces empezó a enseñar que en lugar de maldecir, hay que bendecir. Hermano, ¿y cuándo ocurre? Porque por ejemplo los gentiles conocieron a Dios por la creación y por conciencia. Los judíos conocen a Dios bajo la ley. La pregunta mía es, cuando los gentiles se sentían superiores en el marco histórico sobre los judíos. ¿Y cuánto se ocurre ese cambio de que los gentiles a Dios, que los judíos ya ven como que son más poderosos? Bueno, la verdad que esto es un proceso humano político. Ese elemento de la superioridad del gentil contra el judío, en cierta medida era... Era más bien el celo, era más bien envidia. Y desde luego el orgullo de Israel era decir, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y la mejor evidencia que tenían era que donde quiera era como el rey Lima, ¿no? Sin hablar del de aquí, ¿verdad? No hace el sonido. Pero es interesante que el judío siempre ha tenido mucho éxito en el campo de los negocios, en el campo de la administración. Y ellos toda su vida achacaron ese tipo de experiencia al dios en el que servía. Y con perfecta claridad decía, esto no sucede a nosotros porque somos el pueblo de Dios. Y, oígame, eso molesta. Con toda honra de, llega un momento en que a los pueblos les molesta. Y esa postura de hostilidad, uno la ve todavía al día de hoy. Los que hemos viajado a Europa y hemos estado en los lugares donde vivían judíos, uno observa algo, es que todavía la gente que se encarga de narrarnos la historia de esos pueblos, estos vías turísticos, todavía uno le nota la incomodidad cuando habla. Dicen, acá era la ciudad, ¿ven? Porque las ciudades en Europa por lo general están amuralladas. Y uno, como conoce un poquito de esto, dice, ¿y ustedes tenían judío aquí? Sí, sí, había judío. ¿Dónde ya? Fuera de la ciudad. Fuera de las muras. Y ahí es que está pechado. Pero entonces había el problema. Está bien, ellos vivían fuera de la ciudad, pero al judío no le importaba ir fuera de la ciudad porque el judío siempre se ha entendido separado. O sea, el concepto de santidad para el judío es el concepto de separación. Nosotros estamos separados. Por eso es que somos santos, dice el judío. Y desde luego a ellos no les creaba ningún tipo de problema. Ahora, eso sí, cuando a la gente de dentro de las murallas se les creaba un problema económico, ¿a dónde iban? Fuera, a la ciudad. Fuera de la ciudad, donde estaban los judíos precisamente a pedirle a los judíos que le ayudaran económicamente. Entonces, ese elemento era molesto, era incómodo. Pero esto fue creciendo, ¿no? Israel, mire, un ejemplo bien sencillo. Yo una vez estaba en Vigo, en España, y con toda hora de ello estaba... Bueno, ya no me molesta porque yo asumí una postura de manipulación cuando voy a España y es el hecho de que yo me vuelvo el mismo ogro que ellos. No soy tan afable como lo soy acá. Porque ese es el lenguaje que ellos entienden. Entonces, si uno baja la guardia, ellos... Usted no se mantiene con la guardia en alto. Pero yo le decía al dueño de un restaurante en Vigo, España, decía, oye, chico, ¿por qué tú me tienes que maltratar a mí si yo estoy comiendo? Aquí para pararme. Y cuando le hablé de esa manera, me dice, si me permites, me siento y te explico. Y se aceptó. Y me dice, nosotros fuimos invadidos por esta región tantas y tantas y tantas veces que nos hemos quedado como con un sentido... Como con una raíz de amargura todavía. ...de hostilidad hacia cualquier extranjero. Y yo dije, mira, qué cosa increíble. O sea, el judío vivió ese tipo de experiencia. Es más, nosotros también lo vivimos. O sea, ante la mejor excusa que podía tener un hombre en la década del 50 para llegar tarde a su casa, ¿sabes cuál era, verdad? Decir que había llegado tarde porque tenía una reunión con un americano. Esa era la mejor excusa que podía tener un hombre para llegar tarde a su casa. Si el hombre llegaba y la mujer decía, ¿por qué llegaste tarde? Porque tuve una reunión con un americano en la oficina. Oiga, eso era como si, como si eso era suficiente. Estaba muy bien. Canceló el corazón. Eso, cancelado el corazón. Pero fíjense que el proceso de la reciprocidad... Mire, yo fui no hace mucho a Chile. Oiga, y todo el mundo, todo el mundo de Sudamérica y Centroamérica entra a Chile y paga 20 dólares. El ciudadano con pasaporte americano paga 100. ¿Y por qué? ¡Ay, chao! Pero no, no, lo gracioso es que cuando... Sí.